Te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Comenzamos este nuevo bloque con este tema Gavilán o Paloma, del cual vamos a estar hablando dentro de unos segunditos de qué se trata también este tema a pesar de que nosotros lo recordamos en aquella década entre los 70 y los 80 Estamos en comunicación con Pablo Abraira desde España Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien Gracias por estar con nosotros Es un placer Por ahí los horarios no coinciden, ¿no? Bueno, para vosotros yo no sé si es demasiado pronto Pero para nosotros es la tarde, son las 5 de la tarde O sea que es una hora absolutamente razonable Es un poco la hora del café, de la sobremesa casi Exacto, exacto Nosotros, bueno, todavía no almorzamos aquí en la Argentina Bueno Pablo, vamos a hacer un pequeño resumen desde tus comienzos Es verdad, esto, si querés me lo contestás, si no, no Pero yo lo leí por ahí ¿Es verdad que naciste en un taxi? Sí, sí, absolutamente cierto Era el cuarto de la familia Tengo tres hermanas mayores que yo Y se conoce que mi madre se relajó más de lo estrictamente necesario Y efectivamente nació en un taxi camino a la maternidad, ¿sí? Mira vos Oye, eso no me ha aportado ningún tipo de privilegio, ¿eh? Alguna vez se lo he comentado a un taxista Y no te creas que han reaccionado, ¿eh? No te regalaron nada Nada, nada No, pero bueno, es una buena anécdota, ¿no? Fue una anécdota además, claro, al ser el primer chico Pues entonces, claro, fue como todo un acontecimiento Había tres chicas Y entonces, bueno, al ser el primer chico Pues todos los inconvenientes que evidentemente surgirían Por lo accidentado del nacimiento Pues quedaron susanados Porque afortunadamente fue todo bien Para mi madre, para mí, para todos, ¿no? Y si pasamos de tu madre a tu madrina Fue un poco la culpable, entre comillas, ¿no? Por ponerle un nombre Que te hiciera escuchar un poco de música De que vos arrancara con todo esto Sí, la verdad es que tengo que confesar Que mi madrina Que, por cierto, sigue viva Mi madre falleció Pero mi madrina sigue viva Y despertó en mí infinidad de cosas Que luego han marcado de forma determinante mi vida Ella, desde el punto de vista de la música Aparte que yo estaba en un colegio Estaba con los jesuitas Entonces estaba en la escolanía Pero mi madrina me llevó Desde los más o menos siete años Seis, siete años Hasta los doce años Me llevaba todos los domingos Al concierto de música clásica Que había en el Monumental Y entonces aquello tengo que confesar Que si tengo que ser sincero Y en algún momento Pues a lo mejor también me apetecía Quedarme más con algunos amigos Pero sí tengo que reconocer Que despertó en mí Hizo que percibiese la música De una forma vital Y eso unido a lo de la escolanía Y demás Pues la verdad hizo que Para mí la música Haya sido mi alimento vital Y la energía que me mantiene vivo Y por otro lado también Mi madrina Despertó en mí Mi afición a lo que es en sí La montaña La naturaleza Porque solía llevarme mucho O sea que la estoy Tremendamente agradecida Porque son dos cosas Que vivo Hoy en día En la actualidad De una forma absolutamente intensa Si bien ella Aparentemente te llevaba A esos conciertos De música clásica ¿Era lo tuyo? ¿Vos veía que por ahí Tus compañeros Se escuchaban otra cosa? ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Realmente era muy pequeño Yo tenía como siete años Entonces yo lo que sí recuerdo Es que en algún concierto No recuerdo exactamente Si fue con Mozart O alguno de los conciertos Me puse a llorar como un De verdad Porque me impresionó Realmente lo que descubrí Fueron las emociones Y hoy en día Ah, te impresionó Te impresionó bien Claro, claro No, no Me impresionó de emoción Exacto No, disculpame Porque yo me reía Porque digo Pensé que a lo mejor Te querías ir Ese era el No, no, no Que va, que va Me emocionó Y de forma absolutamente Incontrolada Pues me puse a llorar No, aquello Lo que me Me hizo descubrir Que la música Es una forma de comunicación Y no solamente De comunicación Sino de transmisión Piensa que Si no voy a dilatarme Ahora no voy a hacer Una disertación Pero si la música Es la única De las manifestaciones Artísticas Que se transmite De forma Aunque tú no estés Predispuesto Quiero decir Para la literatura O la pintura Bueno, requiere Tu voluntad De ver Leer el cuadro Leer O ver el cuadro Etcétera La música es Vibración Y la vibración Viaja Y ejerce una influencia En la materia Con lo cual nos transmite Y yo de forma En aquel momento No podía Comprenderlo Asociarlo Pero hoy en día Entiendo Que la música Es dependiendo De tu estado de ánimo Necesitas una música U otra Y yo estoy abierto Absolutamente A todos los tipos De música Con lo cual Aquella música Lo que hizo Fue despertar en mí Al menos No tener una actitud Reactiva Contra cualquier otro Tipo de música A mí me gustaban Los Beatles Pero la música clásica Me parece que Bueno, de seguro Que los Beatles También oyeron Muchísima música clásica Claro O sea, hay que decir Que la música clásica Es un poco La formación La música clásica Es, digamos Un poco La parte más profunda De la música Luego hay ritmos Y etcétera Pero yo creo que El conjugar Todo tipo de música Es lo que te hace Disfrutar Y vivir la música De forma Absolutamente fantástica Bien, y si pegamos ahí Un saltito ya en tus comienzos ¿Empezaste con un grupo O solista? No, no, no Yo empecé Con el primer grupo Que estuve Yo estuve con un grupo Que se llamaba Los Surcos Luego pasé A otro grupo Que se llamaba Los Grimm Que ahí ya sí Grabamos discos Ah, Los Grimm Grabamos así más Rock Y grabamos en inglés Incluso Luego estuve con otro grupo Que era parte de Los Grimm Que se llamaba Frecuencia Y luego después de eso Fue cuando me llamaron Que era una cuestión Un poco generalizada La mayoría de los cantantes Que surgieron Al menos en España La mayoría eran procedentes Puesto que no había cantantes La mayoría procedíamos de grupos Éramos cantantes de grupos No se te puede decir Pues Camilo O Lorenzo Santa María O la mayoría de los cantantes Que surgimos En nuestro origen Era un poco Ser cantantes de un grupo Y entonces Mis principios fueron con grupo Y de forma absolutamente accidental Tuve la gran suerte Y digo la gran suerte Porque me ha hecho Conocer muchísima gente Disfrutar muchísimo De viajes Y de personas Y establecer contacto Con muchísima gente Que posiblemente Si no hubiese grabado Ese tema Y el tema fue O tuvo nada Que fue el primero Que además Por cierto Y te cuento esto Como hecho anecdótico Cuando yo grabé O tuvo nada Para Argentina Cuando iban a hacer La Me dijeron Que en vez de decir Adúltera Si mal no recuerdo Creo que era El Confer ¿Puede ser? Si, si En esa época Si el Confer Pues el Confer Cuando yo grabé O tuvo nada Me dijeron Que no podía decir Amada mía Adúltera Y me propusieron Decir Pérfida Y yo dije Mira eso me parece Ya demasiado Así que lo dejamos Con Y hubo Pues mira Estuvieron prohibidas Varias canciones Estuvo prohibida Lo tuvo nada Por lo de Lo de Lo de Adúltera El Gavilano Paloma Creo que el concepto Que se sometió A juicio Fue lo de Yo bajé la cremallera De tu vestido El 30 de febrero Porque inducía Al suicidio Y en fin Fue una cosa Y mira que te juro Que fui cuando fui allí Las veces que fui Los primeros Te hablo de año Pues posiblemente 78 79 Actué En un porrón De cuarteles Con el objetivo De suavizar un poco La situación Pero se mantuvo Se mantuvieron Pero No, no, no No te asombres de nada Pablo Si vos virás los temas Que se han prohibido Porque Qué sé yo No sé Hasta se hablaba de un beso Y te lo prohibía No, era una época Ni hablemos Ni hablemos de esa época No, no Ya te digo No lo recuerdo Sin embargo Si recuerdo Aquellos Aquellos primeros Viajes a Argentina Los recuerdo Maravillosos Recuerdo que estábamos Me iba A jugar casi todos los días Un partito de fútbol Que jugábamos en la costanera Nos íbamos luego A los años locos Allí a comer un poquito Lo recuerdo Y tengo excelentes amigos Allí lo recuerdo Una época maravillosa De mi vida ¿Verdad? Bien El tema que estamos hablando Es este A ver Amor Amor No sabes Qué hora es No por favor No digas nada Este es el primer tema Que estamos hablando Con fueboros Ese fue el primero Que grabé No tuvo nada Recién hablabas de fútbol Mezclamos Vamos de una cosa a otra Ahí en Madrid ¿De quién sos hincha? No soy forofo Forofo A mí los deportes En líneas generales Me gusta más practicarlo Hoy me veré El partido del Barça Evidentemente Porque juega Contra el campeón De la Liga de Portugal Que creo que es el Benfica Pero Yo me hice del Madrid Y me hice del Madrid Básicamente Por llevar la contraria A mi padre Que era el Atlético de Madrid Esas cosas De enfrentamientos Evidentemente Afectivos y cariñosos Pero por discutir Y esa historia Pero no soy Yo te digo No soy especialmente Quiero decir Si juega el Barcelona No soy de esos del Madrid Que quiere que pierda el Barcelona Me gusta que gane el Barcelona Creo que el Barcelona Tiene un equipo fantástico Y no soy así Especialmente forofo De un equipo de fútbol Soy del Real Madrid Porque hay que ser de alguno Pero eso es todo Exacto Pablo Hoy cuando hablábamos De tus comienzos ¿Vos cómo compatibilizás? Porque No solo Cantante Porque También empezaste A actuar Desde muy joven Pues sí La verdad Es que Yo primero estuve En el TEU El TEU Era El teatro Bueno Era el teatro experimental Universitario El teatro experimental Independiente Que era el TEI Y ahí hacía cosas Me acuerdo Hacía cosas Con Nana Belén En aquella época Que éramos amigos Y luego también Hice varias cosas En los musicales Hubo ese Y un primer musical Que se hizo aquí Era uno que se llamaba Personajes Y el primer musical Netamente español Que se hizo Que se llamaba Lobby Pues yo lo Protagonicé Con mucha más gente Muchos compañeros De la música Y luego de ahí Pues pasé ya Directamente a hacer La comedia musical Evita Luego Jesucristo Superstar Y sí He compatibilizado Ambas cosas Lo de la música Con el teatro La verdad es que Como me encanta El teatro Y me encanta La música Cuando tienes La posibilidad De hacer Un musical Donde se conjugan Ambas cosas Pues la verdad Es que es fantástico Y si tenés que hacer Un balance Entre una de las dos cosas Y tuvieses que elegir Pues es que Dices a quién quieres más A papá o mamá Pues no quieres a los dos Exactamente igual Si bien está claro Que es mucho más Versátil la música Y en líneas generales Pues siempre Mi dedicación Ha sido más Que decir No tengo Desafortunadamente Nunca me he atrevido A hacer un guión Teatral Pero sí El teatro Me encanta Me encanta el cine Y entonces Realmente la música Es algo que Disfrutas diariamente La música Es algo que oyes Diariamente La música Es algo que te acompaña En el coche En tu casa Y en todo momento Yo todos los días Oigo música Aunque solamente Sea media horita Y cuando digo Oír música No digo que Estoy oyendo música Música A lo largo del día Digo que me siento Exclusivamente A no hacer nada Más que escuchar música Y eso es un poco Yo creo Un alimento Para el espíritu La verdad Sinceramente yo A todo el que tenga tiempo Que todos dedicamos Media hora al día A hacer cosas A lo mejor Que tampoco son Tan interesantes Yo le recomendaría A todo el mundo Que oyese música Y se dejase Atrapar por ella Y eso te permite viajar Te permite tantísimas cosas La música Te permite sentir Yo creo A lo mejor Soy un poco Exagerado Pero realmente Te lo digo Porque realmente Lo siento Creo que la música Es un alimento Para el espíritu Como te decía antes Bien Pero de todas maneras Vos te das cuenta Que esto No es un poco normal No hay muchos actores Y cantantes Digo O puede haberlo Pero que tengan éxito En ambas cosas No es normal Bueno Yo creo que son Circunstancias de la vida No creo que es porque Lo haya hecho mejor Yo lo que he intentado Es hacerlo siempre Lo mejor posible Pero realmente Yo creo que sí He sido Me siento una persona Afortunada En líneas generales Tanto desde un punto De vista profesional Como desde un punto De vista personal Por mis amigos Por mi familia Porque me llevo bien Con la gente Me gusta la gente Y entonces Pues yo creo que La verdad es que He tenido suerte Y se pusieron Conjugar ambas cosas Y quizás Lo de la comedia musical Era un poco Si no hubiese tenido Un cierto prestigio En el ambiente musical Pues a lo mejor No me habían llamado Para hacer tampoco Las comedias musicales Con lo cual Una cosa tira Un poco de la otra Y bueno Acá están llegando Algunos mensajes Después vamos a O te lo enviamos O vamos a Cuando pongamos En nuestro blog La nota completa Vamos a poner Todos los saludos Porque son un montón Pero entre Cosas serias Que estamos charlando Llega este Que por lo menos Yo te lo voy a preguntar Como para matizar un poco Acá nos preguntan ¿Qué fue la vida De tus bigotes? Yo lo que te digo Lo que te quiero preguntar Vamos a agregarle A esta A esta pregunta Total no no escucha nadie Ahora Con las mujeres ¿Tenía más éxito Con bigotes O sin ellos? No Yo sabes lo que pasa Fue una cosa graciosísima Cuando A mí me llamaron Para grabar El primer La primera canción Lo que antes Has puesto De o tú o nada Que era una época Así muy jipiola Que yo tenía Pues como 22 23 años Pues estaba de moda El bigote Entonces yo grabé Circunstancialmente Ese disco Ese disco lo grabé Y tenía bigote Y entonces yo recuerdo Que cuando Al año siguiente Para el siguiente disco Yo les dije A la compañía discográfica Oye que yo me voy a quitar El bigote Yo no voy a salir Toda vida Porque era un poco Juego de bigotes Barbas Te quitabas barbas Te dejabas bigotes Y entonces me dijeron Ni se te ocurra Porque eso es parte De la imagen Y todo eso Yo eso no lo entendía Muy bien Entonces cuando hice Yo creo que fue El primer musical Que yo creo que fue Evita exactamente En el primer musical En el que No perdón El lobby Que yo me tenía Que dejar la barba Porque el personaje Requería la barba Y tal Y entonces Cuando terminé el musical Me quité barba Y bigote Y ya nunca más Me dejé bigote Y digo además Que no me dejé bigote Porque ocasionalmente Que eso sí De pronto por abandono Y por comodidad De pronto te dejas la barba Y cuando te quitas la barba A veces yo solo Me he quitado la barba Y me he dejado el bigote Y me he visto Una cara de estúpido Que no te lo puedes ni imaginar Con lo cual digo Paso, paso No, yo creo Que fue una circunstancia Pero si yo creo Que todos en algún momento Hemos llevado bigotes o barbas Lo que sí es cierto Que siempre llevo así Un poco Medio barba Porque no me afeito Todos los días Y tengo barba Bastante cerrada Pero digamos Bigote Lo que es dejarme bigote Hacía muchísimo tiempo Que no Respecto a Con que tenía más éxito Pues la verdad Es que no Pues a ver No Me imagino Que más que por bigote Sería Porque era una época Que promocionalmente Tenía una mayor proyección Y demás Yo supongo Que era más por eso Que por el hecho Llevar bigote Sí, seguro Seguro Pero bueno Acá preguntan por los bigotes Por algo preguntan Así que Recién Cuando yo te decía Que elegirías Entre Si tenía que hacer Un balance Entre el teatro Y la música Si te pregunto ahora Y no me pongas Tampoco el ejemplo De la mamá O el papá Acá Si tuvieses que elegir Entre El primer dijo Creo que fue En el 77 Por ahí Puede ser A lo que hiciste hoy Yo sé que todos Porque todos Los artistas dicen Que es un hijo El disco Pero si Uno tiene más Que otro Si tuvieses que elegir Algún disco O algún tema En especial Hombre Yo Trataría de hacer O hacer un símil Realmente Yo no podría Haber hecho Este último disco Si previamente No hubiese hecho El primero Claro Con lo cual El primero Es un poco Lo que ha generado El hecho Que hoy pueda hacer esto Evidentemente Como No solamente En la música Sino en cualquier Como te decía antes En cualquier manifestación Artística Una vez has hecho Vamos yo además Sinceramente yo ni me escucho Mis canciones Yo una vez las he grabado Y ya el tema es Ya no es susceptible De ser Ni mejorado Ni variado Porque ya está grabado El disco Y el disco está Publicado Y demás A mí ya me deja Interesar Entonces lo que me interesa Es siempre Aquello nuevo Lo que estás haciendo Y tengo que confesar Que el proceso De grabación Del último disco Que yo grabé Que es el ahora El proceso De elaboración De ese disco Fue Muy 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 especial Tanto por las canciones Hay una canción Además De Jorge Dresler A quien vosotros Seguro que conocéis Y bueno Líneas generales Eran canciones Que se hicieron Con mucho cariño Que se cuidó Muchísimo La producción Y evidentemente Pues de lo último Que estás No digo Más orgulloso Sino lo que tienes Más reciente Más próximo No solamente En el tiempo Sino en cuanto A emociones Es lógicamente El último trabajo Pero como te decía Sería absolutamente Imposible El último Sin el primero Yo creo que Cada cosa Es un poco Como cuando Te diriges A un sitio A través del camino Vas dando pasos Y no hay saltos Hay pasos Y entonces Lo interesante Es que uno Te ayude a dar El siguiente Claro Si pasamos A los musicales Después vino El Che ¿No? Bueno El Che era La comedia musical Levita Que lo hicimos Además Por toda América Yo recuerdo Además un chiste Cuando estábamos Haciéndolo en Chile Recuerdo un chiste Que publicaron No recuerdo Cual era El periódico Pero era un periódico Argentino Y me lo mandó Un amigo argentino Que era Fue justo Yo creo Cuando Alfonsín Y entonces La fotografía Era un poco Como Alfonsín Con el No sé si te acordarás Del cartel de Evita Que era como así Como unos rayos Que salían De la cabeza de Evita Y entonces eran No sé cuántos Alfonsín Interpretado por Pablo Abraira Y quiero decir Que era un poco Sustituyendo En vez de Lógicamente Evita Y realmente Yo creo que Evita Si fue La primera producción De comedia musical Con unos productores Americanos Que hicimos Y ya te digo Estuvimos desde Nueva York Hasta Chile Y por razones Obvias En Argentina No se hizo Que luego Parece ser Que luego Si se hizo Pero en aquel momento Nosotros fue el único País de Hispanoamérica Estuvimos en Colombia Estuvimos en Ecuador Estuvimos en Perú Estuvimos en Chile Pero no fuimos a Argentina Cuando hablamos del Che En el momento Que a vos te lo propusieron No fue ese momento Que dijiste que sí ¿No? Porque tienes compromiso Sí Exactamente Y la razón fue Precisamente Que yo estaba Involucradísimo En un musical Que se llamaba Lobby Y entonces Estábamos empezando Es que es lo que yo Te comentaba antes Y además Yo hacía un poco El protagonista Entonces Las circunstancias Hicieron que tuviese Que rechazarlo Cuando realmente A mí era un proyecto Que me parecía estupendo Pero desde un punto De vista Emocional Y de toda la gente Que estábamos En el proyecto No podía Abandonar Me parecía Que era una cuestión De seriedad Hice Lobby Y las circunstancias Hicieron que Lobby No tuviese La misma proyección Y que me volviesen A llamar En la primera sustitución Que el primero Que lo hizo Fue Pache Andión Y inmediatamente Me llamaron para hacerlo Y ya me reincorporé Con Paloma Y ya te digo Estuvimos haciendo una gira Pues una gira Como de 3 o 4 meses Fue una gira Bastante extensa O sea Pache Andión ¿Lo hizo? Yo tenía entendido Que no lo había hecho Que había dicho que no No, no sabía No, no, no El primero El primero en el estreno Lo que pasa es que yo creo Fue un periodo No sé si fueron Dos meses O una cosa así Y desde luego Lo hizo aquí en España En la gira Que se hizo por América Toda la gira La hice yo Bien Pache Andión Estamos hablando Que también tiene unos temazos Es para disfrutarlo La música Sí, sí, sí Pache La música Hace ya Muchísimos años Que no sé nada Además Ni musicalmente Ni personalmente Hace muchísimo tiempo Claro Decime Bueno, ahora Situémonos En tu próxima gira A ver En la Argentina no, ¿no? Bueno, estamos en ello Estamos en ello Pero ahora mismo Con esto que estás haciendo Tú ahora mismo Ahí de promoción Y tal Incluso hasta lo conseguimos Digo, en la Argentina No, porque vi tu gira Y no, no aparece En la Argentina Sí, en principio Lo que tenemos previsto Es Chile Creo que Bolivia Perú Colombia Y Argentina Será porque vosotros No queréis, ¿eh? Que si vosotros queréis No tengo Ya te he dicho antes Que en Argentina Lo he pasado también Tengo tan buenos amigos Y he disfrutado tanto Y además es un público Muy afectivo Y yo recuerdo Las actuaciones Recuerdo una actuación No sé dónde era Pero era una actuación Buenos Aires En las afueras de Buenos Aires Que era yo creo Que una especie De club de campo Una cosa de esas Que empezó a llover Terrencialmente Y al final Terminé Sin tocar el micrófono Porque los instrumentos No podían sonar Haciéndome como Tres o cuatro canciones Yo solo Cantando allí Un poco a capela Con el micrófono Te digo Tengo excelentes Recuerdos de Argentina Ni te voy a mencionar Acerca de La comida en Argentina Con lo cual Insisto Me decís Ole Y me apunto A ir a Argentina Vamos Sin ningún tipo de dudas Está caro el asado Acá, Pablo Sí, bueno Y aquí ¿Para qué te voy a contar? Si a ti te parece Que el asado está caro allí Si yo te cuento Cómo está el asado aquí No te lo puedes ni creer No, tal vez el asado Pero no Esto es verdad Lo que te estoy diciendo Comer en Argentina Te digo Hoy por hoy Te digo que es más caro Que hay en España Pero bueno Cuando vengas Vamos a tratar De hacer un poco De lobby Como para que Puedas estar acá En la Argentina Yo te lo digo Absolutamente en serio Después esperemos Que estemos Es un país que Me estaría encantado Desde luego Después esperemos Que estemos en primera fila Ahí ¿Sí? Claro, claro Eso espero ¿Por qué volvería a volver? Pues es como Como puedes entender Es un condicional Y realmente Yo creo que básicamente Es en el caso Porque nunca se puede volver Eso lo tenemos claro Que decir Lo que ha pasado Ha pasado Y lo que ha pasado Ha configurado Lo que eres ahora mismo Pero más o menos El título genérico Lo que pretende decir Es que si volviese A empezar Evidentemente Y como muy bien dice Este Ouspensky En uno de sus libros Volvería a hacer Exactamente lo mismo Incluso Me imagino Supongo Cometería Los mismos errores Y los mismos aciertos Pero el balance De hoy en día Es positivo Y por eso es Si volvería A volver Y a hacer Prácticamente lo mismo Para estar En el punto En el que estoy ahora mismo Claro Dejame que mezclamos Un poquito Vamos y venimos Porque cuando Te quería preguntar esto Y al final Se me pasó Cuando hiciste Cortito Cortito nomás Cuando Hiciste el Che Sentiste algo ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Tú lógicamente Que conoces la historia Evidentemente Como argentino Mucho mejor que yo Sabes que posiblemente Bueno no posiblemente Realmente era un poco La conciencia De dos personajes De la misma nacionalidad Porque realmente No hubo nunca Ningún tipo De vinculación Entre Evita Y el Che Guevara Entonces lo que Si ocurrió Es que eligieron Un personaje También argentino Como para que fuese Un poco La conciencia De Evita Weber y Rice Que fueron los que hicieron También Jesucristo Superstar Siempre que es una cuestión Muy del teatro griego También Siempre emplean Un protagonista Y su antagónico Es un poco Entonces En el caso concreto De Jesucristo Era Judas Y en el caso de Evita Era el Che Guevara Aunque realmente No tenía nada que ver Más que En principio Que ambos eran argentinos Entonces realmente Yo cuando Iba a hacer el papel Pues intenté Profundizar un poco Más en el personaje Del Che Guevara Y curiosamente Me di cuenta Que realmente Lo que era Quiero decir No era el discurso Del Che Guevara Sino era un poco La conciencia de Evita Entonces Quiero decir Lo que si me hizo Fue conocer Un poco más A Evita A través del Che Pero no ya Tanto a la personalidad Del Che Porque ya te digo Que no se hablaba De la vida del Che En absoluto En el musical Vamos a hablar un poquitito De Gavilano Paloma ¿Cómo comienza esto? Creo que siempre Me parece que Te piden un tema Para una obra de teatro Para una película Siempre te piden el tema Primero Me parece que es así Inevitablemente Ha sido un poco Es la Habana Yo siempre digo Respecto a Gavilano Paloma O a las canciones Siempre Gavilano Paloma Ha sido un poco El estandarte De lo que he grabado Porque posiblemente Ha sido la canción Más popular Y fíjate que Lo tuvo a nada Fue el primero Y se vendieron Muchísimos Y 30 de febrero Y Pólvora Mojada También se vendió Muchísimo En Argentina Pero Gavilano Paloma Es un poco Lo que hay que decir Se ha utilizado En bandas sonoras De películas Incluso ahora Recientemente Se ha estrenado Una película en España Que se llama Rec 3 Por eso A eso iba Porque ¿Cómo eligen En Rec 3 ¿Cómo eligen Gavilano Paloma? ¿O por qué lo eligen? Pues tiene Tiene una explicación Vamos al menos Para mí Yo creo que una canción Cuando la grabas En ese momento Ya te deja de pertenecer Y realmente Cuando tú oyes La canción Lo que ocurre Es que la canción Tiene la capacidad De trasladarte A lo que tú vivías Cuando oías Esa canción Con lo cual Se convierte Un poco En parte Importante Cuando has oído Mucho una canción De la banda sonora De la vida De uno mismo Entonces Si de pronto En un momento determinado En el caso concreto En el caso concreto De Rec 3 El director Me contaba Que la había tenido Vivencia Así con la canción Pues entonces La pretenden incorporar Porque es una canción Cuando una canción No digo ya solamente Gavilano Paloma Si es de muchísima gente Y muchísimas canciones Cuando las oyes Te trasladan Tienen la capacidad De trasladarte A un momento De tu vida Que si A mí Permanentemente Me dicen Joder No tuvo nada Tío Anda que no ligue yo Y tal O con el Gavilano Paloma O con Poblada Mojada Es decir Que lo que Yo ya soy sencillamente El vehículo recordatorio De la vivencia Que ha vivido Cada persona Y entonces Cuando una canción Se ha vivido mucho Como Gavilano Paloma Pues si es un recurso Para trasladarte A una época determinada Yo pensé Que por lo menos Que se yo Actuaba Una Paloma Y un Gavilano Alguien que Aunque creo que me parece Que una de las artistas Se llama Paloma ¿No? Si Una Vamos a ser Absolutamente casual Casual Ya te digo que Es más El tema musical Que tiene la capacidad De trasladarte A un momento Determinado de la vida Y recuerdos Incluso es curioso Porque hay mucha gente Que posiblemente Pues la gente Que tenga Diecisiete años Pues a lo mejor No había oído Gavilano Hombre La ha podido oír En su casa O en sus padres Pero es una canción Que es una gran ventaja Que tiene las canciones Y no me apunto yo Ningún tanto Sencillamente cuando Se conjuga un poco Una calidad Musical Y que la interpretación Haya sido la acertada Ocurre algo Muy difícil De definir Que es que Es absolutamente Intemporal Que cuando oye Una persona joven Una canción Tú le pones Tú le pones a un niño De cuatro años Gavilano Paloma Y termina cantando Gavilano Paloma Y evidentemente El niño no está Considerando Ni el contenido De la canción Ni el texto Eso es evidente Que fue un acierto Donde se conjugaron Todos los factores Escena de los acertados Bien Pablo Tendríamos horas Para hablar Uy a mi me encanta A mi como verán Me encanta Me encanta A nosotros te digo El cambio No nos favorece mucho Pero en algún momento Vamos a charlar Nuevamente Y ojalá que sea Aquí en la Argentina Redondeame Si querés algo más De la gira Si querés decir Algo más De tu nuevo disco Nosotros Después te vamos a dar Dirección Siempre queremos El disco original O sea En cualquier momento Te mando dirección Y por correo Me tenés que enviar El disco original Pues por supuestísimo Yo ojalá Ojalá que tengamos Y se den Se conjuguen los astros Y tenga la posibilidad De ir a visitaros Y realmente creo Que hay una Hay una palabra Que es la que mejor Define el agradecimiento Beto Y es gracias Así que quiero Darte las gracias Porque a través tuyo Me has permitido Establecer contacto Con todos tus oyentes Y mandar un abrazote A ti Y a todos los oyentes Y en general A toda Argentina Y el asado Aunque esté caro Alguno Cuando vaya Me voy a tomar Seguro Alguno lo va a pagar Eso Déjame que lea esto Que lo rescaté por ahí Porque charlará con vos Y va a ver si lo leía O no lo leía Pero esto dice así Pablo Abraira Es todo lo que ha sido Siempre alerta Ante la esquizofrenia Que marca la diferencia Entre el ser humano Que es uno Y el personaje Que cada uno Nos toca representar En el gran teatro De la vida Yo creo que la diferencia O la marcás Perfectamente Con todos los que estuvimos Charlando ahora Y hay muchísimos artistas Que no Aunque te parezca mentira Pablo No, sí Yo Beto Sí tengo que ser sincero Que creo Que tienes que unificar Porque eso es que Tienes que estar atento Porque si el personaje Se come a la persona Estás perdido Así que yo creo Que por encima de todo Tiene que estar la persona Y que además Circunstancialmente Pues se convierta En un personaje Pero siempre que sea la persona Bien Pablo Un abrazo Y muchísimas gracias Por estar comunicado Con un poco de nostalgia Muchísimas gracias a ti Beto Y muchísimas gracias de verdad Hasta pronto Y que sea aquí en la Argentina Si Dios quiere Venga Un abrazo No dejabas de mirar No estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró Hacia ti Como una ola Y fui Y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche Entre tus brazos Caí en la trampa Cazaste al aprendí Ese dolor Y me diste de comer Sobre tu alma Haciéndome Tu vida Servidor Amiga Hay que ver Como es Gracias por ver el video